Música Jugué al amor Jugué al amor Tiempo perdido tan solo fue una ilusión Jugué al amor Jugué al amor Le entregué mi corazón Aquella mujer ingrata El día menos pensado Me lo supo destrozar Me dijo adiós Me dijo adiós Yo no le guardo rencor Que solo tengo sentimientos Solo tengo sentimientos De concederle el perdón Como dice aquel refrán Como dice aquel refrán El que pierde y algo aprende Nada pierde Nada pierde Ay, qué maldición Maldición El haberte conocido Y es que yo jugué al amor Y es que yo jugué al amor Ay, qué maldición El haberte conocido Aquella mujer ingrata No consigue ni marido Ay, qué maldición El haberte conocido Nadie podrá comprender Lo muchacho que yo he sufrido Ay, qué maldición Maldición El haberte conocido No tire que estoy herido Mami No es que yo quiera hablar Pero Si sigo sufriendo Y llorando como estoy Llenaría un lago Con esas lágrimas De cocodrilo O sea, qué maldición El haberte conocido Maldición Qué maldición 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 ¡Qué maldición! ¡Ay, qué maldición! ¡Maldición! ¡El haberte conocido! ¡Qué malas son! ¡Qué malas son algunas mujeres! ¡Ay, qué maldición! ¡El haberte conocido! ¡Echala pa' allá, que echala pa' allá, que echala pa' allá, si no yo la voy a matar! ¡Ay, qué maldición! ¡El haberte conocido! ¡Ay, qué maldición! ¡El haberte conocido! ¡Ay, qué maldición! ¡El haberte conocido! ¡Eres mala mujer, traicionera también! ¡Ay, qué maldición! ¡El haberte conocido! ¡El tiempo será testigo de las cosas que te digo! ¡Ay, qué maldición! ¡Maldición! ¡El haberte conocido! ¡El haberte conocido! ¡Auntencia ingrata como tortura en mi vida! ¡Ay, qué maldición! ¡Maldición! ¡El haberte conocido! ¡Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado! ¡Ay, qué maldición! ¡Maldición! ¡El haberte conocido! ¡Ay, qué maldición! ¡Ay, qué maldición! ¡Maldición! ¡El haberte conocido! ¡Maldición! ¡Maldición! El haberte conocido! ¡Ah, qué maldición! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!